Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a continuar con la historia de Genshin Impact, aquí saludando a Fidelina, quien se va a dirigir ahora al Templo del Lobo, creo, porque ya hicimos la misión del Templo del Halcón y nos faltan dos templos más. Entonces uno de ellos obviamente es el Templo del Lobo, les comento que mientras ustedes, de pronto, obviamente esto lo hice detrás de cámaras, hice que mi personaje subiera bastante en el nivel de aventura, como pudieron ver actualmente es nivel de aventura 8, y también ya pues casi que todos mis cuatro personajes, lo que es Amber, Filch y Noel, están en nivel, pues se puede decir que alto, casi nivel de 20, ¿no? También pues le he tomado el tiro a algunas cosas del juego, como los esquives que antes me quedan difíciles, y también pues obviamente les he mejorado las armas a mis personajes y sus niveles, así que digamos que eso me ha ayudado mucho. También ya entendí un poco cómo funciona esto de los gachapons, obtuve un poquito más de energía en mi barra de energía, como pueden ver tiene un pequeño espacio ahí de energía. Y bueno, en fin, o sea, mejor dicho, ya puedo hacer varias cosas y entender varias cosas del juego que originalmente no entendía. Uno de los personajes que más me ha gustado es Noel, sus habilidades de Gio o de Geo han sido excelentes, o sea, me han ayudado mucho, tiene una fuerza y una resistencia que pues es muy muy buena para ya sea para entrarlo como tanque o para usarlo cuando ya has debilitado el personaje bastante con, por ejemplo, con Amber y con Filch. Y entrar con ella para dar golpes físicos bien fuertes, ya que la habilidad de ella, la que forma el escudo, evita que los daños o los golpes que den los enemigos la puedan mandar pues a la miércoles. Bueno, creo que ya hemos llegado al templo del lobo, es que se llama este templo, donde se supone que nos está esperando, no sé cómo es que se llama este men, pero alguien nos está esperando, lo único que sé. Me han encantado todas las cosas que ya he podido descubrir del juego. Bueno, vamos a hablar con Kaeya. ¿Viniste? Pues claro que sí, no hay que... Es parte de la misión, acércate, ¿puedes olerlo? No huelo nada, es el olor a slime quemado. Lo voy a decir, no huelo nada. El templo ha estado muy agitado últimamente. Dentro debe haber slimes, hilly churls y restos del poder que se alimenta Storm Terror. Ajá, debe estar muy animado ahí, ¿no será muy peligroso? Solo son un puñado de monstruos. Esa es la actitud. Bueno, pues entonces vamos Kaeya. Qué pena que el templo del lobo del norte lo perturbe de esta forma. Vamos, Fidelidad. Aunque ya nadie viene a los cuatro vientos a rendir ofrendas a los vientos de antaño, no se desvanece. Ahora tenemos que despejar los templos de los cuatro vientos. Listo. Pues vamos, amigo mío. Es mi primera oportunidad de luchar a tu lado. ¿Crees que haremos un buen team? Claro que sí, amigo. Entonces vamos a entrar al templo. Listo. Entonces es el segundo templo. Adéntrate a las profundidades del templo del lobo. Es una misión de nivel 5. Y dice que los caballeros de Favonius fueron movilizados para contener la destrucción de Storm Terror. Aventúrate junto al capitán Kaeya. Ve al templo del lobo y evita que Storm Terror gane más poder. Ok, pues vamos a eso. Eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Como pueden ver, miran mis personajes. Fidelina está a nivel 20. Está Amber a 19. Filch a 19. Y Noel a 19. También obtuve una constelación. Creo que fue la de Filch. Que mejora el cuervo. Y creo que aumenta un poco más su poder. Listo. Bueno. Rápido, rápido. Yo estoy que... Permíteme mostrarte las tácticas de pelea de los caballeros de Favonius. Ah, lo voy a manejar. Ok, ok. Por primera vez vamos a manejar a uno de los... Personajes de la historia, por decirlo así. Portal de resurrección. Ok, en caso de morir, vamos a aparecer ahí. Entonces, efectivamente, esto es una mazmorra. Si no me equivoco al final del templo, debería estar allí. ¿Cómo sabes? ¿La experiencia? ¿El tipo de experiencia que se obtiene después de años de lidiar con cosas como estas? ¿El de qué tipo de habilidades es? Ay, no, no, no. Yo quiero saber qué tipo de habilidades tiene este tipo. ¿De agua? ¿Algo me dice que son de agua? Bueno. Si hay agua cerca a los oponentes, podrán mojarse. Ok, sí, eso lo sé. Las habilidades Cryo pueden congelar el agua. O a los enemigos Hydro u oponentes mojados. Ok. Utiliza esta reacción elemental para controlar a los enemigos. Oh, qué bien. Qué bien, qué bien, qué bien. O sea, este imán tiene poderes de hielo. Venga, para acá. Vengan. Guau, genial. Guau, esto sí es. Agero, parece que no tienes ninguna visión. Guau, miren, había un cofre contigo. Eso hay que tener en cuenta. O sea, parece que en estas mazmorras hay cofres escondidos y uno ni cuenta se da, ¿no? Pues eso es bueno saberlo, ¿no? Ok, también ya entendí un poco algunos aspectos como, por ejemplo, ¿será que me puedo colgar allá? Ok, no entiendo. Porque allá me muestra que hacia allá es donde voy, pero ¿se puede colgar él? O digamos, por ejemplo, ah, yo ya salté, ya bailas. O sea, aquí sí no me puedo colgar. O será porque el personaje es el que no se puede colgar, intentémoslo. O sea, a ver. No, realmente no se puede colgar, o sea, es obligatorio que vayamos por acá. Es otro portal de resurrección. El núcleo de las llamas es lo que da la energía para disparar fuego. Utiliza las habilidades creído para deshabilitar temporalmente el núcleo de las llamas y que es escupir fuego. ¡Oh, genial! ¡Eh, qué súper! Miren, puedo evitar que el fuego me afecte. A ver, esto es una habilidad de agua y creo que los puedo congelar. Listo. Ya también le cogí un poco el tiro al combate. Es muy chévere combatir ya utilizando muy bien los esquives y bueno, todas estas cosas. Ah, finalmente estamos aquí. Un portal de esos es para volar. Asi que el camino termina aquí, vamos a usar las corrientes de viento para volar. Listo, viejo. Pues, volvemos. Por acá aquí no haya nada que yo me haya pasado, ¿no? Que sería muy loco haberme pasado algo. Por ejemplo, aquí que hay. Aquí hay algún cofre. No, pensé que había algún cofre allá, pero no. ¡Ay, ay, ay! Este man se me quedó acá atrapado. ¡No! ¡Olé, olé, olé! ¡No! La cagué, la cagué. Ok. Lo siento, lo siento. No debía haber hecho eso. Solo quería ver si no se me estaba escapando algo. Es que a veces hay cofres escondidos y todas esas cosas. Ok, otro portal de resurrección. Y por acá no hay nada. Y debemos activar esto, ¿no? Listo. ¿Qué nos espera? Un slime súper gigante. La pedra azul en el centro de la sala es un ámbar hidro. Romperla provocará que yo infligirá un efecto de mojado en todo el área. Ok, si mojamos el slime podemos congelarlo, ¿no? Entonces sería genial. Ajá. Elemento para extinguir el fuego. Listo. ¿Dónde están los demás? Ah, ya se largaron. Claro, como les gané. Ok, ok, ok. Vamos a ver qué nos trae ese cofre. Es bueno saber eso de esas piedras que hacen que llueva, ¿no? Porque así uno puede utilizar algunas habilidades a favor. Oh, oh. Los picos bajo el agua hacen que el área sea demasiado peligrosa como para nadar, o sea que puedo, asumo, congelarlo. La habilidad caída de caída puede congelar la superficie del agua, creando un camino seguro para cruzar. Este man es... ¡FREED! Miren, qué genial. Speaking of, did you know? Por cierto, ¿sabían que... Storm Terror fue en algún momento uno de los cuatro vientos. Storm Terror fue en algún momento uno de los cuatro vientos. No estoy al corriente de los detalles exactos. Si te interesa, puedes preguntarle a la Gran Master de Intendente. Listo, portal de resurrección activado. ¿Dónde es esto? No hay nada más allá, ¿cierto? Listo, creo que llegamos a la sala. ¿Es eso lo que Storm Terror está usando para ganar su poder? Parece probable. Parece probable, encarguémonos de ello. Listo. Bravo. ¿Qué gran espectáculo? ¿Qué diría que eres una caballera con experiencia? Las batallas que libras en el templo son dignas de admiración. Así es que me sonroje. No fue nada en realidad. Así es que me sonroje. Veo que también tienes la modestia de un caballero. Las hazañas de cómo rescatar a Monskatt de destrucción se contarán en la capital de la libertad durante generación. Por favor, ven a visitarme en la sala de los caballeros de Faunius cuando tengas tiempo. También conozco una taberna acogedora, si eso te apetece. ¡Puerco! Bastante gratificante, ¿no lo crees? Logramos arrebatar otro vestigio de las garras de Storm Terror. Pueden ocuparse de otras cosas. Yo me encargo de lo que falta. Bueno, pues como usted quiera. De acuerdo, nos vemos. No hay manera que los hilleros hilleros hayan organizado en busca de cómo están. No con su limitada capacidad. O sea, alguien malo se está manejando, ¿sí? ¡Oh, miren, miren, miren esto! Es ese hilo. Así que son ustedes los que están detrás de esto. ¿Me va a tocar enfrentarme a él solo? Bueno, es de agua, así que lo puedo congelar, ¿no? ¡Uy! Alguien mandó a abrir el de fuego. ¡What! ¡Qué punita! ¡Sos tan crack! Tenga su espadazo. A que aprenda a respetar. ¡Uy! Lo dejó. Particrania. Siempre tan bonito. Tus insultos no me ofenden. Es más, el hecho de que estés aquí no solo hace las cosas más interesantes. ¿Que se van a agarrar o qué? Listo. Subimos incluso ahora de rango de aventura. Así que ahora vamos a dirigirnos rápidamente al otro templo para completar la otra misión. Que hay que hablar con Lisa, ¿no? Entonces, vamos a dirigirnos rápidamente allá. Creo que yo ya tengo incluso guardado un... una forma de transportarme hasta allá. Bueno, realmente no la tengo. Pero podría viajar... ¿Dónde es lo más cerca que puedo viajar de acá? Creo que aquí. Bueno, ya tenemos a Lisa aquí adelante. Vamos a saludarla. Hola, Lisa. ¿Cómo estás? Hola, cariño. ¿Me cómo ves que vengas a ayudarnos en una tarea tan peligrosa? No dudes en acudir a mí si tienes dudas. ¿De qué se encarga una bibliotecaria? ¿Qué hace una bibliotecaria en las ruinas? A ver, ¿de qué se encarga? Esa es una buena pregunta. Básicamente, de todo lo que no requiera ni cuerpo ni mente. Entonces, ¿qué queda? Ok, espere, espere, espere. Espere que le puedo preguntar otra cosa. Ah, no le puedo preguntar lo demás. Bueno, listo. Vamos al templo. Listo. ¿Este qué templo? Ahí se me olvidó el nombre. No, yo quería saber cómo se llama. Templo de la Leona. Adéntrate a las profundidades del templo de la Leona. Los caballeros de Favonius fueron movilizados para contener la destrucción de Storm Terror. Aventúrate junto a la bibliotecaria Lisa. Ve al templo de la Leona y evita que Storm Terror gane más poder. Listo. Vamos. De nuevo vamos con el equipo que tenemos. Bueno. Listo. Continuemos. A ver qué nos dice Lisa. Supongo que puedo intentarlo. Intentar qué. Alguna porquería. Ah, la vamos a manejar. Listo. Ella se nota que tiene poderes de electricidad. Ok, listo. Tenemos que llegar a ese punto del templo. Paimon, ¿eres capaz de volar hasta allá? Ok. Bueno, creo que ya sé la forma de llegar hasta allá, ¿no? Es esa, ¿no? Así que primero vamos por acá. Revisemos cosas. Vamos a manejar esta currícula, ¿no? Ah, ya se... Wow, ella le... O sea, usa totalmente la magia. A través de libros, de los libritos y esas cosas, ¿no? Miren, acá otro. Otro cofre. A mí no me los ocultan, amigos míos. Listo. Volvemos con Lisa. Ok. Lisa. ¿Qué hay allá? Allá abajo había algo, pero mejor no. No, 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 no. Vamos, 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 de nuevo. Vamos, entremos por acá. Listo. Portal de resurrección activado. Estos son como unas puertesillas. Miren, acá hay otro. Otro cofre. Los cofres hay que aprovecharlos. Este juego está lleno de cofres. Y de verdad, los cofres dan una gran ventaja con respecto a subir niveles de aventurero. Y, pues, obviamente, obtener objetos que nos pueden ayudar en la aventura. Ah, que se lo dejé a ella. Ush. Los poderes de... Es que ya es maga totalmente. O sea, utiliza el libro. Los libritos. No usa... Oh, ¿cómo abro eso? Es un cofre. ¿De dónde salió? Sí, sí, sí. ¿De dónde salió? ¿Cómo podemos llegar allá? Ay, madre. A ver. ¿Será que toca dar la vuelta? Es un monumento electro, sin duda alguna. Deja, intentaré activarlo con un poco de energía eléctrica. Apártate. Listo. Ok, listo. Vamos a activarlo con energía eléctrica. Oiga, púntele bien, mana. La habilidad elemental de Elisa puede ser lanzada al presionar o cargada al mantener presionado. Cuando la habilidad está completamente cargada, al lanzarla realizarás un ataque en área, influyente o daño electro considerable. ¿Y dónde están los malos? Ya activé eso. Elimina todos los Slimes Pyro en 20 segundos. No, no los alcanza a vencer con ella, ¿no? No, 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 no. Ah, qué malo. ¿Era un desafío? ¿Puedo volverlo a activar? Tiene que ser obligatoriamente con ella, ¿cierto? Ah, pero no necesariamente tiene que ser con ella, ¿no? ¿O sí? No necesariamente tiene que ser con ella, ¿no? Así que puedo derrotarlos. Ajá. ¿What? Con quien yo quiera. Listo. Digamos que hice trampilla. I'm sorry. Ok, acá tenemos agua, que asumo, puedo electrocutar. Ajá. Con el agua la puedo electrocutar. O bueno, los enemigos que estén incluidos en agua. ¡Wow! Y aparte hace encadenamientos de rayo. Eso sí está genial. Ha, ha sido un poco extraño. Cuando se trata de los enemigos mojados, yo me encargo. Porque mira. Bueno. Ah, exactamente se sube cuando quiero solo romper todo esto. ¡Oh! Se me olvidaba que esos son bombas. Soy un idiota. Pero bueno. De eso se trata este juego. Vamos a prender. Vamos a... Otra corriente de viento. Vamos por acá. ¡Ah! Pero... Creo que no activé las asadas. I'm sorry. ¿Por dónde era que yo tenía que ir? ¡Ah! ¿Qué hay allá? ¿Qué hay allá? Ahora sí, ahora sí, ahora sí. I'm sorry, amigos. Por acá no puedo tomar nada de acá, ¿cierto? Punto de resurrección activado. ¡Ah! Listo. Tomemos las cosas del cofre y larguémonos de acá. Bueno. Vamos a combatir a estos hijos de madres. Me gusta el poder de ella, de la adversidad. Pero sí es un poco difícil de manejarla. Siento que es un poco difícil. ¡Ah! 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 Chain lightning can be set off between electrocharged opponents. The electrical discharge caused by friction is only a little less shocking than love at first sight. No sé, tiene un lenguaje tan extraño. ¿Quieres saber sobre esta gem? ¿Plataforma? ¿Estás brindando? ¿Estás seriamente preguntando? ¿Esto es una visión? ¿Cuál collar? Es usado por los elegidos para recurrir a los poderes. En términos de la mysticism, supongo que podrías llamarla la magia de la luz. ¿A qué se refiere ella? ¿Cuál collar? Yo no lo he visto ningún. Ah, sí. Aquí está el collar de ella. Listo. ¿Y ahora qué? ¿Ahí se abrió un camino? Vámonos. Y no se nos olvida activar las alas. Exactamente. Como debe ser. Aquí tenemos que caer. ¿Qué? ¿No has visto una visión? ¿Qué? ¿De dónde eres exactamente exactamente? ¿Eres un hili churl con algún nivel de inteligencia? No. No te sé leer. Después de todos los hili churls no son exactamente conocidos por su inteligencia. Me está diciendo bruto, ¿cierto? Y tú es más o menos cualificada para ser aprendiz de magistrado. Ok. Listo. Cuérelo y podemos ir a casa. La idea de poner los pies en alto y relajarme en entusiasmo. Lo logramos. El dragón del este era leona del sur. El lobo del norte era el conde del oeste. Entonces, ¿cuál nos falta? El lobo del norte, ¿no? Ellos son los protetores de los cuatro vientos de Mondstadt. Y están relacionados con barbatos. El aljonte ánimo. El dragón del este es el verdadero nombre de Storm Terror. Alguna vez antes de que la gente le pusiera ese sobrenombre fue el dragón del este. Es por eso que Devalin no solo canaliza tres de los cuatro vientos. Porque desde el principio se ha ido consumiendo a sí mismo. ¿Por qué haría algo así? Supongo que por odio. ¿Odio? ¿Odio hacia Mondstadt? Impulsado por el odio se volvió más poderoso que el propio viento y así se convirtió en Storm Terror. ¿Pero por qué uno de los cuatro vientos odiaría la ciudad que debía proteger? Ni ella lo sabe. Como etante de Mondstadt, es difícil hablar del tema. Toma, puedes leerlo por ti misma. Ah, un librito. Sobre la historia del juego. Bueno, pues entonces... Un poema. Brisas del bosque. O sea que ahí podemos leer todas las historias del juego. Y creo que vámonos. Salgamos de allá. Bueno, se fue por fin el viento. Que estaba azotando Mondstadt. O sea que sí lo logramos. Qué bien. Por fin, hemos acabado. Bueno, todo el juego elemental y las líneas ley de Mondstadt deben haber regresado a la normalidad. ¿Qué tal si regresamos a ver cómo están los caballeros de Favonius? Y si quieres hacer otra cosa, no tengo problema en acompañarte. Por cierto, tuvimos otro Anemoculus en uno de los templos de los cuatro vientos, ¿cierto? Probablemente encontremos más en el camino. No olvides ofrecerlos a las estatuas. Oh, genial. Genial. Prólogo a todos por una mañana sin lágrimas disponible a partir de... ¿De cuándo? Puedes aumentar tu rango de aventura subiendo de nivel la estatua de los siete. Desbloqueando puntos de teletransporte. Encontrando cofres en el mundo abierto. Completando misiones y completando dominios. Ok, ya entiendo los puntos de transporte. Los he desbloqueado. Cofres también he buscado bastantes. Creo que incluso ya he logrado más de cien. Completando misiones. Pues he hecho solo las secundarias que me han dado antes. Bueno, durante el tiempo que pasó lo de Storm Terror. Y completando dominios. Eso no lo sé. Tempus Fujit. Acto 1. No entendí. Ahí. Ok, se desbloqueó algo. Y ahora tenemos una nueva misión que es la bienvenida al gremio de aventureros. Así que, amigos y amigas, vamos a dejar hasta aquí por el día de hoy. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse a este video. Y pues Fidelina los espera en el siguiente capítulo. Bye, bye. Gracias por ver el video.